¿Se ponen todo o se lo tomo? ¿En un rato te vas así, Farruquito? Ahí vemos a Farruquito tomándose fotos con los fans Ya en unas horas sale para El Salvador ¿Cómo te sentís, Farruquito? ¿Cómo estás? Ya en unas horas te vas para El Salvador, Farruco Dale, dale, Farruquito Pues sí, Farruquito ¿Qué tal te sentís? ¿Qué tal te sentís de que te vas a ir para El Salvador, Farruco? Pues ahí, todo bien, güey, y gracias a Dios ¿A qué hora sale tu vuelo? Ya llegamos a agarrar y vamos a viajar mañana ¿A qué hora sale tu vuelo, Farruco? Yo creo que a las 5 de la mañana ¿A las 5 de la mañana salís para El Salvador? Sí, claro Pero pues ya estás en el aeropuerto ¿Aquí vas a estar esperando o por qué estás aquí? Igual ¿Por qué te viniste al aeropuerto? ¿Aquí te vas a quedar o qué? Aquí me voy a quedar esperando el vuelo que sale y ya estaremos ahí, Salador Buenísimo, Farruquito Saludando a tus fans Ahí están, ahí están, saluditos ahí Y toda la gente Cante la canción que están diciendo ahí, Farruquito Bueno, vas a hacer dos Que cante, que cante, que cante Que cante, que cante Que cante, que cante Que cante, que cante Que cante, Farruquito Que cante, Farruquito Que cante, Farruquito Que cante, Farruquito Este, Farruquito Farruquito, vas a grabar dos videoclips en El Salvador Dos videoclips Sí, dos videoclips Muy bien, dice, Farruquito Vas a ir a ver a Messi A ver, está en Miami ¿Va a ver? ¿En Miami? Ahí está, no ¿Quiere ir? Un pedacito, Farruco Un párrafo A ver, ¿cuál es el tema que hace que está ahí en El Salvador? Trae bachata, parece, Farruco Trae bachata Parruquito Estás viendo cómo esperan los aviones acá Estamos en tu página acá Estaremos ahí Y serviste la persona que está Conmigo Esperamos en Dios En unas horas te va a tocar a ti, Farruco Salir así Somos ahí Diez, entre otras Seis horas Esperemos A ver, ¿por qué te viniste mucho tiempo antes? O sea, ¿a qué se debe? ¿Sos una persona muy organizada? ¿Siete horas antes? ¿Siete horas con anticipación? Sí, eso No, yo solo vine a echar Yo quería aprovecharla Para echar una vueltita A ver, a ver Y después esperemos el vuelo Que sale Eh, Farruco Mostrarnos el aeropuerto Para las personas que no son de Guatemala ¿Va a ver, a ver, a ver Hay muchas personas que ya están Y ese aeropuerto No estaba de aeropuertos antes Tiene una foto la nena Dice Sí, claro que sí Sí, claro que sí Pero, felices Vale, feliz Marequito, ya Que viendo como está Lo sabido Gracias. 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 Vamos a echar la vuelta. A ver que hay de bueno. A pasear de vista. Vamos a pasear. El colocho 7 horas antes vino. 7 horas antes vino de Farruko. 7 horas antes. Para conocer un poquito. Otra vez vino a visitar. Pero no traía. No tenía pasaporte todavía. Entonces no pudo entrar. Y ahora ahí va. Se puso dos. Se puso dos. Para que no lo ubique en Farruko. Para que no lo ubique en Farruko. Para que no lo ubique en Farruko. No. 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 Gracias. ¿Te quiere mucho, Guarroco? Hay muchas personas que me conocen de todos lados. Desde el aeropuerto, un día cuando llegué, a llegar a su mujer novosa cuando se fue a Suiza. Y hay muchas personas que me conocen de todos lados. A ver, yo quiero hacer unas pruebas a la gente de Salvador. ¿Sí te conocen? Si me conocen. Y ya estaremos grabando el contenido ahí. Y yo voy a mostrar mi música, si me ha escuchado mi música. Y por eso estaremos haciendo las pruebas. Si la gente de Salvador, ellos me conocen. Claro. Claro que sí. Hay muchas. ¿Muchas entrevistas? Muchos entrevistas. Muchos entrevistas. Muchos entrevistas. En Nicaragua, de todos lados. Espero más de ellos si me conocen. ¿Hay algo bonito en las redes sociales? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sí ah? ¿Sí ah? Gracias. Gracias.